Música 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 No se, yo estoy trolleando Quiero llegar al nivel 10 con Witch Doctor Yo estoy trolleando Ya, vamos Vamos a trollear o no? No, mejor no, aquí vamos a trollear Traigo masacrics Yo quería trollear Voy a ir con otro mono que tengo yo Otro, aunque sea mas troll Es diferente Igualito No, otro mono es verde Dos capacidades distintas Es verde esta wea Dejame ver, dice Juega 3 partidas con especialistas Gana 3 partidas Juega 3 partidas con un guerrero Yo tengo la mejor misión, juega 8 partidas Si queríamos jugar 8 partidas ya eh Juega 3 partidas con un especialista Este mono, este mono de donde? De WoW? Del Warcraft Warcraft Es que no, es que como no tengo la... No he pasado las otras misiones No me han salido nuevas, así que pico Dejame jugar con un héroe de apoyo La siguiente partida va a jugar con un héroe de apoyo Juega con la Lily Que hay gratis La siguiente partida va a jugar con especialistas Esta la ala... ¿Cómo se llama? El puck Ala, ala jode Ese Jode Ando sin perras tío Jejeje ¿Quién no lo ha puesto listo? Yo estoy listo, el Naiko Oye pero yo voy a supor entonces Anda con lo que queráis weón Ya Pero tu viste que la ultima partida que jugamos Nos faltó al... Que cura Falto un Lily Lily Lilliput Ya la otra trolleamos Ya la otra trolleamos Ya la otra trolleamos Si ganamos esta Si ganamos esta Si ganamos esta la otra trolle Tenemos permiso para trollear Pero yo no trolleo nunca Es que tu tienes que jugar bien Porque usted estáis ganando el puesto Cachai Nosotros no El puesto ya es de nosotros Cachai Jajajaja Estamos vitalicios aquí Oye, oye, oye trolleo Ah dale trolleemos todo ¡Troleemos todo! ¡Me cagaste en la bromo! ¡Papá Frita! ¡Paremos el quilomo! ¡Paremos el quilomo ¡La bromo! Dale trolleo Ah bueno trolleamos todo Dale listo Y así fué muy bueno Dos soportes listo ¿Pudir? Sí No hay daño Ese mono lo pudiste... ¡Ganamos! ¡Cagamos! ¡Listo! ¡Hagamos esta partida! ¡Tranquilo! ¡Tranquilo si la vamos a ganar! Esta güey nunca la ha ganado en la vida ¡He ganado una en toda mi vida esta güey! ¡Una! ¡La vamos a ganar! ¡Piensa en eso! ¡Hola! ¡Yo me escucho bien también! ¡Pero Juancho no le pedí! ¡Esa es el micrófono! ¡La buena hardcore! ¡Echale agua! ¡Está loca esta güey ahora! ¡Quieres hablar con el cochino! Yo traigo el cochino y hacemos una video de llamar a los dos ¡Vállelo! ¿Quieres empezar a toquetear en el Skype? Sí, he hecho gatitos ¡La güey a Sophie! No, pues lo dejamos en las piezas solo porque ¿Se tinca? ¡El cochino, güey! ¡Ya que no querís prestarla, güey! Por lo menos hacerle un videollamado a la semana al cochino ¡Está puricasto esperándote! ¡Mentira, güey! ¡Hasta la culiao puto, güey! ¡No! ¡Que fuerte! ¡Que va, güey! ¡Te creí! ¡Que fuerte! ¡Está todo el día en el techo esperando a Washa, güey! ¡Está todo el día acostado, güey! ¡Nos vemos! ¿Quién va en low? ¡Ah, el loco! ¡Vamos al debajo! ¡Yo voy bot! ¡Yo vamos los dos! ¡No! ¡Ya, yo voy con el Edgar! ¡Que tengo combo! ¡Combo con el Niko! ¡Ah, venga! ¡Lleva a ver el Edgar! ¡Mmm! ¡El loco va a medio, no! ¡Yo voy a medio! ¡La batalla comienza! ¡La batalla comienza! ¡Sí! ¡Ah, pero en el soporte igual, no! ¡Son dos soportes! ¡Voy a tener que ir yo! ¿Voy yo? ¿Mejor? ¿Qué anda? ¡Ya, pero voy a capturar! ¡Que empiece la batalla! ¡Que empiece la batalla! ¡A pelear! ¿Los gankeamos o no los gankeamos? Oye, me asco tu mono como hace las alitas como los bichitos ¡Pero Washa! ¡Me vieron! ¡Muestrate, no vas poco! ¡Me vieron! ¡Muestrate más! ¡Chucha, voy a estar solo yo! ¡No, no, no! ¡Yo voy pa' medio! ¡Tú bajas con el Jaime! ¡Ya! ¡Pero ven primero! ¡Oye, oye, oye! ¡Oye, oye! ¡Oye, oye! ¡Mírame, mírame, 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 mírame! ¡Dale, dale, dale! ¡Atrapado! ¡Buena, Jaime! ¡Atrapado! ¡Buena, buena, 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 buena! ¡Oh, buena, Nice! Fue buen Wombo Combo ¡No! ¡Lo cabezas! ¡Lo cabezas! ¡Lo cabezas! ¡Qué significa esto! ¡Mierda! ¡Se nos fue el Wombo! ¡Bienvenido! ¡Mierda! Si le pego a esta Wombo le quito balas ¿Las callaste, no? ¡No! Le robo las balas y después se las puedo tirar a los weones ¿Quién está solo? ¿El EDK? ¡Ah, no! ¿Quién está contra dos? ¿Tú? ¡No! ¡El EDK está... ¡Ah! Arriba está contra... ¡Dos v2 aquí! ¡Dos v2 aquí! ¡Ellos son 2 v1 arriba! Así que deberían puchar bien ¡Mierda! ¡Puchen! ¡Bien, Wombo! ¡Que vienen para la cara! Sí, sí, sí ¿Qué le vas a hacer? Metían sin... Metían a torre sin... ¿Sin balas? Sí Calmao Ya... ¡Angendra más araña! ¡Moyo poderoso! ¡Moyo poderoso! Ya tengo que puchar porque va a salir luego la reliquia yo creo Es el sagrario de la victoria Sí, puchen Todos Para irmos a curar ¡Salió arriba! ¡Vamos! Bueno, todavía no ¡Quedan 12 segundos! ¡Bajar solo abajo! Sí, dando nomás Viene la... La bárbara aquí El regar... El regar... El regar está para la caga, weón ¡Voy payánico! Los matamos ya creo Nooo... Peleen Voy Peleen Uno menos, ya dale Se mueren, se mueren Sacamos este reliquario ¡Sáquenlo! 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 ¡Se me matan de ahora mismo! ¡Oh! ¡Los cagodan! ¡Sigue sigue sigue sigue! ¡Puta! Yo lo estoy sacando ¡Qué haces ahora! No importa que haya andado No importa que haya andado Está bien Está bien que haya andado Perdí todo así que... ¿Rompamos acá arriba? Sí, rompamos acá O sea, perdí bot No importa, rompamos Sacamos el agrario y rompemos Que alguien vaya al medio Aguela rompemos easy ¡Oh! ¡Te quedaste adentro! ¡Vérenle a la puerta! ¡No! ¡No! Cagaste ¡Lasco, culame! ¡No! ¡No me da pa' ¡Jajajajajajaja! ¡Futa! ¡Era troll la or... ¡Déjame hoy! ¡Sí! ¡Pues cachedores! ¡¿Qué te pasa?! ¡Siga rompiendo, wey! ¡Estás rompiendo, muy medio! ¡Bua, para cagá! ¡Pu! ¡Dame, culiado! ¡Cacha, el me lo robo! ¡Ves jugada, las! ¡Aaa! ¡Las weas! No escuché troll y dije Trollemos Puchemos los camps de abajo Puchemos camps de abajo Cuánto sale Te hacemos rápido, ¿no? ¿Nico? ¿Este? Sí Nos vamos a echar una ala, vaya Al otro, al otro Yo creo que la van a tomar, molesta, molesta Al que está más bajo, ¿eh? Ya bueno Molesta, molesta Es que se one revive Sí, sí, vamos, bueno, son tres Bueno, vamos a hacer tres, ¿eh? Lo tomaron, lo tomaron No importa Talabuea Puchemos en medio o algo ¿Quién me estaba en el medio? Eh, no sé ¿Cuántos matamos, Edgar? Dos ¿Cuántos matamos? ¿Cuántos querés? Dos, dos, dos Matamos abajo, dos ¿Defendieron la torre? ¿Cuántos querés? Ah Sí, sí Nico ¿Pero tengo que sacar este? Márcame Ya Lo que necesito es buena, güey Pero hay que sacar nivel 10 para sacar el 15 El 15 A todos lados Oh, sí No, no viene Vamos, entonces, sacarlo Veamos quién se queda con este Ah, nosotros Nuestros, Nico Tanqueo hasta cuando Ahora, acá, acá, acá Me voy Corre, nice Que él Agarro la Voy pa' allá, güey Lleva el hielo El hielo Lleva el hielo, güey A la barba, a la barba Mátala Te están pegando, ya están pegándole Vas a sacarle la cuestión Ah, qué brazo Te van a pegar todo el rato, güey No te van a dejar Inténtale, inténtale Sigue, 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 sigue Casi lo tengo ¿Para dónde vas vos, a él? Ah, tengo Bueno, bueno Lleva el hielo Lleva el hielo Nice, 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 nice Cuidado que pega Porque me muerto Sí, sí, sí ¡Vamos a pegar! ¡Vamos a meter! ¡Vamos a meter! ¡¿Qué?! Me asusté, me asusté, güey Cuidado, Nico Pase ¡Oh, nos falta un poquito para el ledel 10! Espérate Me voy a quedar aquí para agarrar un poquito de experiencia A ver si llegamos al ledel 10 Nos quedamos un poco, güey Dale, dale, dale Saquen un campamento, no sé Ahí tiene el ultio, ¿no? Sí, güey, güey Tengo que pelear Tengo que pelear en el medio A ellos les falta uno Es que, deja que learme, güey Me falta un campi ¡Eh, caray, es que pelear en el medio cuando estén todos en el medio! ¡Por la concha, su madre! ¡Suicida de mierda! ¡Kamikazas! Voy, 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 voy No estoy yo No hay ultio, si no hay... Falta daño, falta daño Ya voy para el medio, voy llegando ¡Va arriba, vamos! Vamos, vamos, vamos Ahí la peleamos y la ganamos Tengo ulti También tiene ulti a ellos ¡Ando con una huevada, Naiko! ¿El dragón? ¡Un gusano, güey, písalo! ¡No, shit! Mira que esto está aquí ¡Lulu, culiá! ¡Que agarre, el card, que le agarre! ¡Ya! ¡Buena, Edgar! La matamos y la matamos, la matamos a esta bárbara Se muere, se muere Y si Y si, se murió Ya, espérate, ahora zoneamos ¡Te pego igual, huevo, medio rango que tienes acá acá! Bueno, hay que puchar otras cosas Ahora vamos a tener la tercera, así que puchamos ¡Vamos, medio! ¡Medio, medio, medio! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Taquemos los campamentos de arriba! ¡Mire ese culiao! ¡Ya! ¡Vamos con los dos! ¡Vámonle! ¿Por qué esa hueá te está ahí, ese culiao nos está puchando todo, huevo? ¡Sácale las balas! No, si no, tienen balas, me disparan con el... ¿Qué pasa? ¡Geleame, po, hombre! ¡Estoy geleando! ¡Vale, vale, vale, vale! ¡Oh! ¿Los chiquillos están puchando? ¿Estamos bien con los push? Sí Estamos sacando gaspamento Lo bueno es estar defendiendo medio, pero con uña y dientes Voy, 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 en medio ¿Sacen todos los campnos? Tenemos daño en el medio, ¿no? Sí Bueno, bueno, tratemos de puchar a esta hueá que no tiene ni bala, huevo Cuidado, ulti, ulti, Nico, ulti, cuidado Tranquilo, tranquilo Tranquilo, tranquilo Tranquilo, tranquilo, si es que tratas de romper esta hueá me está haciendo... ¡Mira, mira lo que nos hizo, huevo, abajo! ¡Oye, el puto de mierda! Ya, hasta acá, vamos ¡Elige un talento! ¡Elige un talento! Los zombies se salen de la hueá y atacan esta vez Los tiene hecho bolsa, huevo ¿Ese culiado fue, huevo? No, pero se puchó bien arriba, o sea Tienen más puchados ellos que nosotros Hay que hacerles un repush Desde acá abajo para... hasta el frente Tomémonos el... Los campos de ellos, huevo Ya Vamos ¿Cuál es el gordo nuestro, que? Ese que marque Espérate, hay que sacar... ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Dale, Edgar! Llegó al tiro, hueón Te haces bolsa Es que te ganáis daño gratuitamente Es gordo, déjalo, hueón Es masoquista Mira cómo va la mitad de la vida ¿A dónde, hueón? Es masoquista, déjalo ¡Déjalo ahí! ¡Déjalo! ¿Qué pasa? ¿Dónde está mi healer preferido? Ahí viene Está tanqueando esta cosa ¿Vos crees que te vayas a morir? Tenemos dos healers, hueón Está más que difícil que te mueras ¿Saquemos esa cosa o uno de estos? Sí, ese mismo que lo vi ¿Cuál? ¿Ese? Que está aquí arriba ¡Ese! Ya Así le escuchamos acá arriba Estaban de chistositos los culeados Escuchándonos Escuchamos de vuelta Ok, hueón Ese pájaro culeado, hueón ¡Vamos a matarlo! ¡Vamos a matarlo! ¡Vamos! Yo creo que se muere, ¿eh? ¡Vamos! ¡Mira de bárbaro, bárbaro, bárbaro! ¡Aquí! ¡Está al lado, está al lado! Pero es que este nos está matando el chancho Y el chancho es que nos va a puchar todos Está aquí al lado, hueón ¿A quién es el chancho? El push de la muerte ¡Puta! ¿Vamos o nos quedamos? ¡Nada, puchemos no, hueón! Sigo ¿Podemos ganar aquí, o no? Si, puchamos Tenemos más como puchar que él Tenemos monstruos Dos de asedio Jaime se atira a morir, hueón ¡Dame, me cuido! ¡Aaah! ¡Se nos ha muerto! ¡Se nos ha muerto el Jaime! ¡Se nos ha muerto el Jaime! ¿Vos cómo estás atacando el núcleo tan rápido? ¡Por eso te digo! ¡Cuidado! ¡Qué, hueón! ¡Y eso! ¡Como lo puchó tanto, hueón! ¡Y ahora matarlo! ¡Usted le va a pegarle! ¡Saquemos el camp de abajo! ¡Este, mire! ¡Tenemos! ¡Podemos sacarlo ahora! ¡Nosotros! ¡Hay alguien! ¡Fan Reynor! ¡Fan Reynor! ¡Fan Reynor! ¡Nosotros lo vamos, hueón! ¡Si se tiran los choros! ¡Voy a puchar! ¡Voy a defender en medio! ¡Voy llegando! ¡Ah, no! ¡Voy para allá! ¡Vamos! ¡Pelear! 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 ¡La ganamos! ¡Somos cuatro! ¡Los push! ¡O sea, los focus! ¡Como Dios manda, hueón! ¡Bien, hueón! ¡Nice! ¡Alguien que la tome! ¡Toma la! ¡Toma la! ¡Toma la! ¡Mirón! ¡Ni, hueón! ¡Mirón! ¡Toma la toman o no? ¡Voy! ¡Toma! ¡Toma! ¡Sacate los camps! ¡Sacate este camp, loco! ¡Voy para allá! ¡Y si! Necesito puchar en medio Tengo que puchar el bot entero Si, bueno Ellos van a hacer lo mismo por el otro lado Pero nosotros tenemos los camps de arriba, así que Ahora tenemos este Así que podemos puchar el bot A ver si pillo la ola de Minion acá Ya Y la Bárbara, la Bárbara Dale, ayúdame con la Bárbara ¡SAPATO, PUTO, PUTA! ¡Qué wea! ¡Así hace el mono, wey! ¡SE METO, PULURA! ¡Mata al Uther! Oye, saquemos el camp de ahí que marcó el loco Si, vamos Voy Yo llegar a sacarlo rápido, wey, que sacarlo rápido ¡Vamos, loco! Vamos a tener que vetearnos al Rain, al Tycus El culiao está puchando como el FEMO, wey Raidtus ¿Cómo salió abajo? ¿Qué? Vemos uno más ¿Dónde está por ahí? Voy pa' vos El Edgar llega volando, así que ¿Qué? Ya llegué, weón Atentos que nos van a soñar de lo lindo Voy pa' allá ¡Huelo, huelo, huelo, huelo! ¿Lo tomaste? ¡Lo tomé! ¡Justo! ¡Bien, weón! ¡Nice! ¡Atrás, atrás! ¡Atrás, atrás! Vamos No, no persigamos las kills, si no lo podemos matar pico, ¿eh? Enreda, cayó a la wea Enreda, weón Se agarró Con el bot Elijan Bot, 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 bot Estamos puchados Llegamos, llegamos 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 ¡Chuto de tu puta! ¡Chuto de puta! ¡Oh, qué lindo ese! Ya, vamos, puchemos Torre, torre, torre ¡Go, go, 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 go! ¡Well, nice, guys! ¡Very well, nice! ¿Cómo seguir puchando? ¡Arriba! ¡Vamos! Sacamos ese y yo creo que podemos ganar ¡Vamos! Tienen... ¿Cuántos muertos ellos? Dos Tres muertos Lo hacemos cagado la richa, bueno Ulti, el Edgar no tiene No importa ¿Va a cruzar o no? No, él lo ocupa hace poquito Es verdad ¿Los trojizos en cuánto sale? ¡Mira, mira, mira! ¡Mira aquí! ¡Buena! ¡No! ¡Emocio! ¡Se muere, eh! ¡Toma la toma! ¡Pico, pico, pico! ¡Estoy tomando! ¡Toma, toma! ¡Buena muerte! ¡Ahora ganamos! ¡A ganar! ¡Por mil! ¡Sus enemigos caerán! ¡Está todo puchado por todos lados! ¡Así que miren lo que... ¡Vamos! ¡Guídenlos espíritus! ¡La concha tomadora! ¡Oh! ¡Ulti! ¡La torre, la torre, la torre! ¡Qué adentro! ¡No hay que tomaré todo el daño que mete esta wea! ¡Qué ajo! ¡Cacha la torre lo que le venga! ¡200 por segundo! ¡Listo! ¡Jeje! ¡El wombo combo! ¡Les dije que he ganado! ¡Hoy pase! ¡No tengo para nada! ¡El wombo combo! ¡Reinor! ¡Qué pase, weón! ¡Espérenme! ¡Hola! ¡El wombo combo! ¡Cuidado hace tiempo que he tocado esta wea! ¡Hace tiempo que no ganábamos uno de estos mapas, weón! ¡Por fin la masacre! ¡No! ¡Me va a matar! ¿Tengo un permiso de trolear o no? ¡Eee! ¡Hejeje! ¿Podemos trolear ahora o no? ¡Podemos trolearla! ¡Puedo trolearla! ¡Trolearle la promo! ¡Trolearle la promo a los pelotudas! ¡Qué ween! Buena, cabrón. Jugaron bien. Se las doy. Se ganaron 5% más. Somos buenos, weón. Llega a dar rabia esa wea. Sí. ¿Ten ganas de matar, no? Sí, lo único que murió. ¡Hacía pinco! ¡Oh, qué ween! ¡Espera, weón! Se en 7 hace como 10 partidas, weón. ¡A trolear! ¡Mierda! ¡A trolear! ¡Qué piqueo! ¡Piqueo los... ¡Que te piqueo, Bush! ¡Piqueo, Timo! A ver, para piquear puntos. A ver, te voy a piquearte... ¡Murky! ¡No, no! ¡Este, este! ¡A la sol! ¡El escar... ¡Ahí una wea que es trolear! ¡Y otra es abusar del troleo! ¿Y vos qué pasa, boludo? ¡Pero tú! ¡Deja de trolear! ¡A ver! ¡De cambio el rock, Naiko le anda con balas! ¡Ah! ¡Este tiene una skin! ¡Qué wea! ¡Un mono! ¡Un mono volador! ¡Qué lindo que se ve! ¡A la... ¡A la sol! ¡Y ahí tiene una coronita! ¡Pero Naiko lo está troleando! ¡Oye, Naiko va a trolear! ¡Pues weón! ¡Oye, le falta trolear! ¿Qué hace esta cosa, todo esto? Sentai Arcana, inflige daño en área El daño es mayor para los objetivos en el centro Deshabilita y daño en enemigo Aumenta la velocidad de movimiento de un aliado O sea, al Naiko no va a tener que andar bufando Bruma reconfortante A la sol sana pasivamente a los héroes aliados ¡Ah! ¡Qué weón manmaraco, weón! ¿Pero a qué le llamo geleo? O sea, geleo como tengo una pura skin para geleo O sea, no me piden mucho No, si, hermano... Va a tener que morir, revivir, morir, revivir Vamos a ir, revivir, todo roto ¿Eso hace? No tengo ni el 1, no le tengo el segundo ulti ni nada Ah, no sé, entonces... Cagamos Pero tranquilo, me tienen a mí, po, weón ¡Nada, ganamos, po, weón! Esos ganchos de terror Tres unos ganchos de la puta madre, weón ¿Qué más quieren, po, weón? La partida troll Jaime, es tan bueno que pesca torres, po, weón ¡No, weón, weón! ¡No, concha de la torre! Oye, sácate esa kill que podís pescar a los aliados Así nos salváis ¿A qué le llamo a salvar? Es que, puta, va a tratar de pillar a un weón enemigo Y nos va a pescar a nosotros, po ¡No! Cuando Jaime va con Puch Sabemos que esta es una partida troll De repente vamos a estar arrancando de decir ¡Sácame, weón, sácame! ¡Dale! Y lo va a fallar, weón Sí, po, weón ¿A qué le llamo a fallar? No molesten a Jaime, weón Vamos a poner mi lento es 3D Dale, Jaime Dale, Jaime, todo mi apoyo, weón Dale, Jaime, todo mi apoyo, weón Oye, weón, el Warcraft 3 tenía una función 3D, po, weón Mi pantalla también Oye, marí Pone ahí unos lentes Pone ahí unos lentes O ese veía 3D, weón, la telele, weón Un papel fruiele azul Un papel fruiele rojo ¿Cuáles son los papeles fruiele, weón? ¿Y cuáles son los fruiele azules, weón? Estoy metiendo, weón, a ver, con esta borracho Jojo, te traleaste ya ¿Qué? A ver ¿Cómo que me viola este bicho culiao? El pony ¿Con qué me voy? ¿Dónde está mi ADC, ADC? Yo voy arriba Yo voy contigo Yo voy para arriba Ya, yo voy para ADC No, tú andas de bot con todos tus vikingos, weón Puta la weón ¿Y por qué no está ahí? ¿Estáis en una montura o no? Yo bueno ¿Yo? Me sube la de la montura No tengo Ah, se teletransporta Voy en full defensa Voy en full defensa Voy a defender el control Que chucha Llegaron los bikinos Dale weón, tenis protección Cuando yo te tiro protección Te bloqueas dos ataques básicos Oye, vamos por medio de base Oye, ¿quién está aquí? ¿Por qué está el patriarca aquí? Yo soy el support, aquí yo supporteo weón Tengo que supportar a alguien Ven, supporteo a mí abajo Sí, claro Buena Jaime weón ¿Cuándo era daño? ¿Agarro? ¿Lo agarro? No lo vi No lo vi ¿Todo agarré? Voy pa' allá hermano Cacha, cacha, mira, mira que va a pasar ¡Hola! ¿Lo viste? ¿Te te pego un jugador? Sí ¿Te te pego? Solo, así automáticamente ¿Puedo pasar de una línea a otra? ¡Ah! Me la dio el juego ¡Vengan! Sí Voy, 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 voy Estoy sin matar pa' allá ¿No puedo llegar pa' allá? Voy No, concha de tu madre Voy en camino, voy en camino, voy en camino No, stop, pa' allá no Llegué ¿Qué vas? Lo mataron, moro ¡No, mierda! Agarra la bichula, Jaime, ven ¡Tú nez, Edgar! No puedo, weón, si no tengo... ¡Jaime, ven! ¡Tíralo pa' acá, tíralo pa' acá, ven! ¡Toma! ¡Protección! ¡Uno más! ¡Un guate! ¡Bien! ¡Nice! ¿Y a qué hace esto? Ah, hago que un weón se vuelva sapo Con esto protejo, 2 velocidad, bloqueo 2 ataques 2 ataques más No tengo manaja, weón No importa, tenemos todo controlado aquí Esto va a ganar Oh, el de arriba también está controlado Eran 2 ¿Escuchamos mid de aquí o top? ¿Cómo deberíamos proceder? Pichemos mispo Ven Ya, conmigo Ya que está puchado Ahora he hecho de pucharlo más, ¿cierto? ¡Oh, arriba, weón! Hay 3 arriba Capitán, ¿qué hacemos? Capitán A vos tenís 3 monos Anda puchado aquí Yo voy parriado con los cabros Yo tengo que soportar A ver, weón ¿Qué voy a querer decir con 3 monos, weón? ¡Acepta la vida! ¿Qué pasó con los perros? ¡Acepta la vida! ¿Pero a qué le llamamos perros? ¡Oh, rompiste la wea! ¡Ah, conchito! ¡Rompe paga, weón! ¡No, así! Lo tengo que matar Rompe paga, culiao ¿Esta guá te hellea o no? Voy para acá, me están cagando Ahí te helleo un poquito Ahí te helleo un poquito Ya andamos Yo voy a querer aquí con mi... Con mi adecen ¡Vamos, pegale! ¡Mira! ¡Un chancho! ¡Trolenka está trolleando! ¿Vas está trolleando, weón? Yo no estoy trolleando Oye, vení tus troles ¡Voy para acá! Ya Tomamos capa ¡Vamos, no estoy mencionario! ¡Juntos quiere comer! ¡Pegan sus culos, no! ¡Juntos quiere pichulear! ¿No? ¿Vamos y después pegan una barbaridad? ¡Pégale, pégale! ¡Venga, lo estuñó, lo estuñó! ¿Se supone que lo helleo pasivamente a ustedes? Si estoy cerca, sí, mira Este helleo 88 de la nada Maravilloso Sí, en medio Yo igual, vamos Voy a buchar aquí con el aro Voy a buchar con el aro Ahí voy llegando él Dale, vamos Dale, vamos ¡Uuuh! Sí, claro Sí, claro ¡Vos tan aisco que somos buenos! ¡Jajajaja! ¡Vengan, vengan! Voy, 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 voy ¡Mira, mira! ¡Alguien llegó! ¡Hola! ¿Dónde está? Mira ¡Ah! Que buen gancho Un puto Este es uno nomas Yo lo geleo vacíamente Tranquilito hermano ¡Hermano! ¡Hermano! Pues tómense la guapa Te voy gileando Acércate a mi Si te acercas a mi Si te acercas a mi Acércate Concha tu madre Cada 3 segundos lo geleo Concha tu madre otro menos Ah cagué No importa quedaron los escupitos Corran Buenas Hicimos casi todo el daño Si Me morí no importa Me importa Creo que forward Ahí arriba Esto Y ese Esas dos cosas Estoy corriendo para allá weón Esas dos cosas Están todas acá Van a romper Van a romper Yo creo si o si Vamos a acordarlo Vamos a botchar Sacaron level 10 Si Espera que no peleen Ah la conche tu hermana No No Tienen ulti ellos Ojo Van a romper todo No voy a defender esto Traten de puchar a otro lado No sé No sé si será legal eso Tienen ultis Tienen ultis Tienen ultis Tienen ultis Tienen ultis Tienen ultis Van a ser el del medio weón Esta cosa ¿Estáis seguro? Con ultis yo creo que lo están haciendo weón Voy para allá No tenemos ultis weón Si lo están haciendo Vengan Así que alcanzo a que saquemos el ulti Que la vamos a perder Si Ya Ahí tenemos Si nos ponemos encima de la guardia El jefe Ah no La sacaron Tienen ultis Tienen ultis Tienen ultis Tienen ultis Tienen ultis Ah conche tu madre Ahí llegó Llegaron los Edgara Al Reynor weón Ya a la Bárbara Buena Buen Buen gancho Se muere la Bárbara Bien Buenas tardes Heliote Todo el rato Mucho daño Oh no Perdimos Yo creo Yo creo No 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 Al de arriba Vamos al de arriba weón Me acompaña Vete Heliote Ganes el de arriba no más weón Uno Uno que ganemos Tengo ultis Tengo todo para Heliote Para allá weón Por lo menos que capturemos a este weón No 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 Buena Buena Allí está el gas Cuanto imposible que hizo Buena, 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 buena Voy a sacar este Oye guayá Buena cabru weón No se como estamos aguantando tanto weón No se como estamos aguantando tanto weón Oye Buena weón Buena weón Lo dimos vuelta no? No No No, no No, no lo dimos vuelta Me canteran eso cabros Para que se puchee What? No, no lo dimos vuelta No, 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 no Los yes Voy a abrañan el tío Naiko Lololulululu Que pasa Hidate Iš see Iam por esa misma línea Y vamos por este Ya vávvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvjvvvvvvvvvvvvvvv Si? Si, si 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 lo agarras eres un puto dios huevon Lo baiteo para que se devuelva no? Te voy Ahí va murky, ahí va murky mira Alguien va a morir ¿Y si soy moldedón? Si Muérdelo Ni siquiera el de verdad huevon, vale pico ese mono culiao Oh chucha Vamos fuchando no mas yo diría Sigamos no mas ¿Cuando sale el otro? ¿Cuando sale el otro? ¿Cuando sale el otro? Es algo que me interesa a mi Tanqueo huevon Ahora gacheo ¿Sabes que superpenca esta cual de transformarlo en bicho? Andan igual de rapido ¡Lo comí alguien! ¿Pero que se murio ah? Parece Hola Heimer Heimerdinger Oh shit Atras El puerco Puta el huevon el murky culiao me mato Temple en 24 Vayan a gelearse y alcanzan yo creo no? Conviene Temple en 10 Voy voy Yo voy al de abajo Eso es jugar al limite Te cago El harta para defender Mira el harta Es que es valiente huevon Es un hombre valiente Ya Salió Voy huevon Tira tírale todo a los vikin Tírale todo No mas huevon Pa dentro Oh Te lo mandaron a partir Oh Murió patriarca Ahí vamos 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 Voy llegando Voy llegando Bien 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 Buena huevon La buena masca Ya listo Ya listo Tengo agua Tengo otro nivel ya Ya bueno capturamos aqui Estamos bien Mira ese eh Suculento Es el jefe este o no? Ah no Jefe 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 Uh de veras vamos vamos jefe Vamos lo hacemos Tienen uno menos Dos menos Uno menos tienen Vamos Bueno cuantos menos? Es que la barba es la que tiene el daño ahí Esta el murky aqui weon Uy Me rompi el huevo Bueno ahora no revive el Podriamos ayudarlo a puchar este Si Vamos con el Vamos Buena cabro Vamos Venga Te geleo yo ven Te geleo si quieren Que no te falta vana Venta aqui mira Lo viste? Si Estan haciendo el camp Van a hacer ese camp Mira la barba atrás tuyo No hay corto No hay corto Se muro Se muro Ta troleando eh? Acompañamos a este Acompañamos a este Vamos 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 Se va conmigo Nadie? Te sale? Yo voy a cual te gancho? mira el culeo, a uno cualquiera pierre ahí las dos naves pelea interestelar weon tengo a alguien aqui oh shiiiit hoy como gelea este mono weon la cago esta ganchando eh esta como un puto dios ganamos weon bueno no mueve este coche de tu mare estoy chileando a cada rato weon ah estoy puto los weones troll weon los weones troll weon la gana troleados troleados somos buenos weon no demasiado troll face xd de nosotros weon la hicimos super troleados composicion OP oye todo esto deberia haber completado una de las misiones esas que me dan 8000 de oro segun esto 8000 8000 de oro weon esta bueno el alasol esta entretenido se teletransporta por todo el mapa el asqueroso come pa todo el lado y ahora que? no se lo dao se acabo joliframes que fuera nico afuera nico afuera , ,, Gracias por ver el video.